En un rincón del establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración. Admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén, una estrella te viene a alumbrar para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús, Emanuel, mi tesoro y mi Salvador. Me acercaban olas mortales, los dolores del infierno me acorralaban. En el peligro invoqué al Señor y desde su santo templo, Él escuchó mi voz. Querida familia, queridos amigos, querida comunidad, reciban un saludo muy especial. Qué alegría tener la oportunidad de estar con ustedes celebrando esta Eucaristía y acompañarlos de manera virtual, así como ustedes también se reúnen en esta Eucaristía. Me alegra mucho tener la oportunidad de acompañarlos, a ti María Alejandra, a toda la comunidad en esta bella iniciativa de la Escuela Bíblica Católica Yesúa, de tener la oportunidad de reunirse virtualmente. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a orar por ustedes, por cada uno de ustedes, por sus intenciones. En este altar ponemos sus vidas, las intenciones también de su familia y con mucha alegría y confianza en Dios oramos por ellas. Precisamente ustedes nos han compartido por qué queremos orar hoy. Le vamos a dar gracias a Dios por nuestra comunidad, por la salud de los integrantes de la comunidad y sus familias, especialmente por el niño Juan Diego Atuesta Villamizar y Natalia Ruiz, la hermana de Maribel. Y para que Jesús a ustedes les dé la gracia de perseverar en este llamado unidas a Él. También oramos por la conversión y restauración de Jimmy José Mogollón para que mis hijos consigan parejas idóneas y acordes y adecuadas a ellos, si es la voluntad de Dios. Y por la salud de Virginia, la conversión de Estefanía y que el Señor dé fortaleza a Alejandra Neuta, que está mal emocionalmente. Pues bien, esas intenciones y las intenciones que ustedes tienen en el corazón, se las presentamos al Señor. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios que nos ama y nos invita a la conversión, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, los invito para que con humildad reconozcamos nuestras faltas, de manera especial por todos esos momentos en los que hemos dudado de la acción de Dios en nuestras vidas, de su presencia y de su misericordia. Es muy especial reconocer que Dios siempre está a nuestro lado, Él siempre nos acompaña, pero a veces nosotros dudamos de esa presencia. Pidámosle perdón al Señor por esos momentos que hemos dudado. ¿Y cómo dudamos? Cuando nos entristecemos, cuando nos dejamos robar la alegría, cuando perdemos la esperanza, cuando llenamos nuestro corazón de amargura. Por eso pidámosle al Señor la gracia de amar como Él nos ama y de experimentar siempre su presencia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Que la acción de tu compasión, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías El Señor me instruyó y comprendí. Así entendí lo que hacían mis enemigos. Yo, como cordero manso llevado al matadero, ignoraba los planes que tramaban contra mí. Destruyamos el árbol y sus frutos, dicen ellos. Arranquémoslo del mundo de los vivos para que se pierda su recuerdo. Pero tú, Señor Omnipotente, juzgas con justicia. Tú sondeas la intimidad del corazón. Yo he de ver cómo me haces justicia, pues a ti encomendé mi causa. Palabra de Dios. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú el Dios justo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Dios amenaza cada día. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Escuchar tu palabra es principio de fe en mi Señor. Proclamar tu palabra es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Algunas personas en Jerusalén al oír hablar a Jesús decían, ¿Este es realmente el profeta anunciado? Otros decían, este es el Mesías. Pero otros replicaban, ¿Acaso va a venir de Galilea el Mesías? La Escritura dice que el Mesías será descendiente de David y que vendrá de Belén, la aldea donde vivía David. Se dividieron, pues, las opiniones acerca de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso las manos encima. Los sirvientes del Sanedrín que habían sido enviados a apoderarse de Jesús volvieron a donde los sumos sacerdotes y los fariseos y ellos les preguntaron por qué no se lo habían traído. Los sirvientes contestaron, Nadie ha hablado jamás como habla ese hombre. Los fariseos le replicaron, También ustedes se dejaron engañar. ¿Qué autoridad o qué fariseo ha creído en él? Es sólo esta gente que no entiende de la ley y son unos malditos. Nicodemo, el que ya antes había ido a entrevistarse con Jesús y que también era fariseo, les dijo, Nuestra ley no condena a nadie sin haberlo escuchado antes y haber averiguado qué es lo que hace. Ellos le replicaron, También tú eres Galileo, estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y cada uno se fue a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida comunidad virtual, María Alejandra. A todos ustedes, qué alegría tener la oportunidad de acompañarlas en esta Eucaristía. Desde aquí, desde Medellín, en Monticelo, Casa de Espiritualidad. Qué bueno, cada vez yo siempre lo digo, que tengo la oportunidad de celebrar a la Escuela Bíblica Católica Yesúa. Me llena de emoción porque pues desde allí empezó mi vocación y allí empezó y se dio, sobre todo, el encuentro con Jesús. Y esto se los comparto, ¿por qué? Porque si algo me tiene a mí perseverando en este camino de fe que empezó ya hace unos años, cuando llegué por primera vez a la escuela, si algo me ha permitido a mí perseverar y seguir adelante en medio de las luchas y de las dificultades que encontramos nosotros en el camino de la vida y en el camino de fe, lo que me ha ayudado a perseverar ha sido el encuentro continuo, constante y permanente con la figura de Jesús. Si algo ayuda a perseverar es que yo no solamente voy a un lugar o me conecto a una pantalla a escuchar a ciertas personas hablar y decir cosas interesantes. No, yo me he encontrado con Él desde lo profundo de mi ser. Él ha salido a mi encuentro y me ha permitido encontrarme con Él cara a cara, contemplarlo y dejarme contemplar por Él. Ha sido un encuentro personal e íntimo con Jesús. Y esto se los digo por qué, querida comunidad. Porque ustedes están empezando un camino bellísimo. Han recibido ese querigma que por gracia de Dios ese día se conectaron a ese grupo, encontraron ese link, lo que haya sido. Pero lo que ustedes ahora están empezando es un camino profundamente hermoso. Lo que pasa es que como todo camino tiene sus subidas y sus bajadas, tienes sus piedras en el camino, unas piedras que nos pueden hacer tropezar. A veces en ese camino encontramos varios caminos que pueden hacernos perder. Eso nos pasa a todas las personas de fe, a todas las personas que empezamos este camino en el Señor. Y ustedes habrán escuchado testimonios de muchos de nosotros que empezamos a caminar y se fueron quedando, hermanos nuestros, en el camino. ¿Por qué? Porque es que si algo nos ayuda a nosotros a perseverar es el encuentro personal e íntimo con Jesús. Si yo no alimento ese encuentro, si yo descuido ese elemento tan importante, allí me voy perdiendo o cuando me tropiezo no lograré nuevamente levantarme. El Señor siempre va a estar ahí para levantarme, así me caiga. El Señor siempre va a estar ahí para guiarme y así no perderme. Él siempre va a estar. Y eso les invito, querida comunidad, a que lo tengan muy presente. El Señor, si nosotros por algún motivo nos caemos, nos equivocamos o fallamos, Él siempre va a estar ahí para levantarnos y decirnos, venga yo la levanto, venga yo la invito a que se vuelva a levantar y a que siga caminando con fuerza. Venga no pierda el ánimo, venga no pierda las fuerzas, que es que yo a usted la perdono, que es que yo a usted la amo, es que yo a usted, yo quiero lo mejor para usted y quiero que nunca deje este camino. Ese es Dios, por eso nunca se aparten de su camino, así nos equivoquemos, así fallemos, así cometamos errores. Es muy importante poner siempre por encima la misericordia que Dios tiene por nosotros. Les recuerdo, la misericordia que Dios tiene por nosotros es eterna y todo lo perdona. Les digo esto por qué, porque uno de los principales motivos para que la gente no persevere en el camino de Dios, es creer que no es digno. Entonces yo no soy digno, porque es que vengo caminando en la comunidad virtual y fallé, fallé. Entonces yo como que ya no soy digno, no vuelvo allá. O fallé, ya no vuelvo a la Eucaristía y fallé, ya no vuelvo a orar, porque qué pena del Señor. Sí, qué pena, pero Él te perdona siempre, que esa pena no te aleje de Él, que sentir de pronto que fallaste nunca te aleje de tu presencia y mucho menos te impida de sentarte a la mesa o de reunirte virtualmente, porque Él siempre va a estar ahí para levantarte, ayudarte a caminar. Obviamente te va a hacer la invitación, aprende de esta experiencia para que no te volvas a caer y te hagas daño. Eso es posible como si yo me encuentro personalmente con Él y con su misericordia. Por eso, repito, eso es fundamental dentro del camino de fe y la perseverancia, saberme levantado. También es muy importante saberme guiado por Jesús. Él me guía, ¿para qué? Para que tome las mejores decisiones, para que siempre obre conforme a su corazón, para que siempre haga eso, que me va a llevar a ser más pleno y feliz, más plena y feliz. Yo las invito a que ustedes, ahora que están empezando este camino, escuchen mucho a Jesús. Shema, ese Shema que para nosotros en la escuela es tan importante. Ojalá lo interioricemos siempre. Escucha a Jesús, escuchen a Dios y cómo en el silencio, en la palabra, en la Eucaristía, a través de sus hermanos de comunidad, escuchen al Señor porque Él habla constantemente y siempre nos va a hablar para guiarnos, para dirigirnos, por eso que llenará de más plenitud la vida y el corazón. Encontrarnos con Jesús implica seguir su camino, escucharlo y dejarlo guiarnos. Esas dos invitaciones les hago hoy, querida comunidad. Encuéntrense con Jesús, como les decía a la base, que en medio de todas las actividades que siempre realicen, que pueden ser muy interesantes los temas, siempre como fundamento esté el encuentro personal con Jesucristo, con la figura y la persona de Jesucristo. Y desde allí, sientan siempre su misericordia, sientan cómo Él las levanta, sientan cómo Él las perdona, cómo Él las abraza y las llena de besos, a pesar de nuestras caídas y equivocaciones. Y que también, Shema, escuchen a ese Dios para que sigan siempre su camino. Él siempre las va a llevar por el camino que llena de plenitud, de alegría y de gozo el corazón, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros, para ustedes. Así que déjense guiar por Jesús, escúchenlo, repito, en la oración en silencio, en la palabra que es tan importante para nosotros, en la Eucaristía y en los hermanos, en ese coordinador, en esa persona que les predique, que les dirija el tema, escuchen siempre. ¿Por qué? Porque el Señor habla todo el tiempo. Que Él les permita y les dé la gracia de seguir perseverando en Él, que por nada del mundo ustedes dejen este bello camino que han iniciado y que se apoyen unos a otros, porque el camino, ese es un elemento, perdón, casi lo dejo pasar el tercero, el camino de por sí es difícil, pero cuando yo voy acompañado se hace más fácil y más llevadero. Que la comunidad sea ese tercer regalo para ustedes, que sientan siempre el apoyo de sus hermanos y juntos caminen hacia el encuentro con el Señor. Amén. Con nuestras manos ya cansadas Y nuestros pies de tanto andar Venimos hoy a presentarnos, Señor Ante tu altar Es nuestra ofrenda, nuestro canto Una oración universal Una oración universal Que te queremos ofrecer hoy, Señor Para que nos puedas perdonar Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable, Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al recibir nuestras oración, te rogamos, Señor, que tengas piedad y que dirijas hacia ti nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene. En nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en esta tarde que nos reunimos, a darte gracias por esta comunidad. Queremos darte gracias por cada uno de sus miembros y pedirte que las bendigas, que las llenes de ti, de tu presencia Señor y de tu amor. Bendice su salud, a todas sus familias. Manténlos muy unidos en tu amor. Bendice también a Juan Diego Atuesta, a Natalia Ruiz, a Maribel. Bendice a Jimmy José Mogollón, a Virginia, a Estefanía, a Alejandra Neuta, a todas las personas por las que hoy estamos orando Señor. Llénalos de tu presencia, de tu paz y ayúdales a perseverar en ti, a caminar siempre de tu mano Señor, llenos de alegría, de amor y de paz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Ricardo, por todos los pastores consagrados laicos que cuidan de tu pueblo y lleva a la superfección por la caridad. Atiende los deseos de esta comunidad que has reunido en tu presencia. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan de la Cruz y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría por saber que somos hijos de Dios, y todos vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. Los invito a compartir fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Que siempre nos encontremos con Él, Y vivamos con la conciencia de su amor. Amén. Hoy Jesús, quiero escuchar tu dulce voz. La suave caricia que me das Con el susurro que viene de ti En ti Señor Encuentro la paz y el amor Encuentro la risa que no sale Sino cuando estoy junto a ti En ti Jesús Quiero descansar Quiero reposar Mi alma cansada De andar y de andar De andar y de andar y de andar En ti Jesús Quiero descansar Quiero reposar Mi alma cansada De andar y de andar De andar y de andar y de andar Oremos Te rogamos Señor que nos purifiquen tus santos misterios Y con su efecto nos hagan agradables a tus ojos Por Jesucristo nuestro Señor Bueno querida comunidad yo los invito a encomendarnos También al cuidado, amor, amparo y protección De nuestra madre la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Te amo El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de perseverar en el amor de Dios Podemos continuar en paz Bueno, feliz fin de semana para todos Que Dios los bendiga María Alejandra A ti y a todos Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video